Quien me ve, a quien me conozca No anden abriendo la boca ni haciendo sus notas pa' tener que hablar Aquí ninguno es tan tanto, no quieran fijarse que hacen los demás Respeto a quien se lo gana, la amistad no se regala Ya hay pocos amigos, no puedes confiar Y aunque soy pocas palabras, mi mano está firme, no hay mucho que hablar Al cien estoy con la empresa, del sombrero ese que pesa Gerencia y meseta siempre voy a estar Quiebrense bien la cabeza, mi apodo le suena y no lo voy a dar Soy hombre muy cuidadoso, no salgas si no hay negocio Consejo día gratis les voy a dejar El que le busca le encuentra, no quieras calarle si a gusto ya estás Al caballo buena sí Aquí traigo unas que brillan de todas medidas, hay para tronar Primo y me gordo bien pilas, estuve contigo y te fuiste a tomar Con nuestro falchispas, a la orden del mes de mayo Seguimos al tiro pa' colaborar Seriedad cuando ando activo no hay tiempo de charla Y menos pa' bromear Gracias por ver el video